Una vez más, bienvenidos a la cocina de Rosario. Aquí les voy a preparar una rica sopa con pollo deshebrado. Es un pollo que ya había comprado yo este rostizado y lo desmenucé. Le quité los huesos y tiene muy buen sabor porque es rostizado. Aquí le voy a agregar espinacas, ya las tengo lavadas. Aquí tengo un poco de perejil ahí. Tengo aquí cilantro. Aquí tengo apio. Aquí tengo cebollita cambray. Aquí tengo un chile campana, un chile morrón, bell pepper, amarillo. Y bueno, ahorita voy a empezar a cortar todo para que se vaya haciendo el caldillo. Y luego le voy a decir con qué lo voy a sazonar. Aquí estoy sofriendo el apio, el chile morrón, el chile campana, bell pepper, como le llame. Y un poco de espinacas. Y este, es nada más un poquito para que se ablande. Como el pollo ya está cocido, pues no quiero que dure mucho cociéndose. Para que no pleura su verdor o su color original. Miren. Este. Le voy a dejar unos dos minutos y ya. Aquí puse, en el agua le puse tres cucharaditas estas. Son chiquitas, no son tan grandes. De consomé de pollo en polvo. Para que agarre su sabor. Voy a esperar a que hierva. Para ponerle todas las verduras que le voy a poner. Y hasta el último le voy a poner el pollo. Aquí tengo perejil que ya lo enjuagué. Y aquí tengo cilantro. Eso lo voy a moler en la licuadora. Y estas verdolagas. Se las voy a poner así, este, cortadas en trozos. Mire que bonitas, que verdecitas. Son puras verduras que son buenas para nuestra salud. Si usted tiene, tiene este. Todas estas verduras a la mano. Háganla, que le va a gustar. El pollo también es muy saludable. Y estas cebollas. Se las voy a echar así, partidas enteras. Aquí tengo unos rábanos. Que voy a utilizar sus hojas también. Las voy a moler en la licuadora. Enjunta del perejil y el cilantro. Bueno, aquí esta salsa ya está. Tiene el perejil. El cilantro. Y las hojas de rábanos. Y dos ajos. Es todo lo que va a llevar de condimentos. Y cuando ya este le ponga el pollo. Le voy a poner un poco de pimienta molida. Y eso va a ser todo. Aquí yo ya le puse los cebollines. Y también le puse aquí unas hojitas de espinacas. Para que tenga un poco de textura la salsa. Y este ya casi va a hervir. Le voy a dejar unos cinco minutos. Y este... Le voy a agregar esto que ya hice aquí. Que son espinacas. Este... El apio. Y el verde peper amarillo. Que le dé más color. A esta sopa. Aquí tengo estas verdolagas. Muy frescas. Mire este... Recién cortadas. Muy verdes. Muy bonitas. Si usted nunca las ha probado. Pruébelas. Están sabrosísimas. Este... Es un sabor... Este... Como poquito a gritas. Bueno. Están riquísimas. Que dejan un buen sabor en los caldos. En las sopas. Hasta se puede utilizar en las ensaladas. Yo la hago en ensalada. Está muy rica. Se la recomiendo. Ahorita voy a trozarlas. Voy a cortarlas. Y este... Se las voy a agregar a la sopa esta de pollo. Y bueno. Este... En cuanto esté lista. Se la enseñaré. Las verdolagas. Este... Se utiliza tanto las hojas como los tallos. No vaya a tirar nada. Este... Este es todo lo que se le... Se... No se desperdicia nada. Córtalas con todos los tallos. Con todas las hojas. Así como está. Enjuáguelas. Y se la puede poner a cualquier sopa. O ensalada. Bueno. Ya tiene todos los ingredientes. Menos el pollo. Que ahorita se lo voy a poner. En un hervor va a estar esto. Para agregarle el pollo. Bueno. Aquí está el plato final. De esta sopa. Verde. En salsa verde. Es una sopa de pollo. En salsa verde. Con hierbas aromáticas. Miren nada más que rico. Riquísima. Que me salió de sabor. Le puede exprimir un poquito jugo de limón. Si le gusta la sopa así con jugo de limón. Muy rica. Yo le invito a que la haga. Es muy sabrosa. Puede cocer el pollo y deshebrarlo. Y este es lo mismo. Este es rostizado. Puede ser pollo asado también. Y mire que ricura. Muy rico. Se lo recomiendo. Hágalo. No tiene mucho trabajo de hacer. Es muy fácil de hacer. Muy económico. Y sobre todo muy saludable. Si no se ha suscrito a mi canal. Suscríbase. Yo le invito a que lo haga. Y este. Tengo más recetas en el. De cocina en YouTube. Ahí en. En el. En la cocina de Rosario. Escoja algunas que le gusten. Este. Este video se lo dedico a. A Dora Casillas. Y a su esposo. Que viven en Autlan, Jalisco. Y bueno. Espero que lo hagas. Dora. Estamos saludables. Muy buenos. Y te mando un saludo. De aquí de Los Ángeles. Y este. Y a todos los que me conocen. De Autlan. También. Les mando saludar. Un saludo muy afectuoso. A todos los autlenses. Este. Bueno. Este ha sido el video de hoy. Nos miraremos. En el siguiente video. Y esto ha sido. De mi cocina. A su casa.